La resolución del juez Adrián, séptimo instancia penal, sin embargo, habían dicho que el día de hoy a las 2 de la tarde, pero se notificó previamente, la resolución es abrir a juicio dos delitos, realmente es bastante frustrante tratar de litigar, lo estaba diciendo, tratar de litigar de esta forma en los tribunales cuando es evidente la falta de pruebas, la falta de alguna evidencia en la cual puedan concretar una razón suficiente para poder a un debate, sin embargo, la idea de esto es llegar a demostrar ante un juicio la inocencia del señor Gulli Rivera Estrada, así va a tener que ser, entonces ese es el tribunal quinto de sentencia penal, la corte directo contra el ambiente que está designado y la audiencia de prueba es el día lunes a las 8.30 de la mañana.